Bienvenidos a Pando Manga Bueno hoy les traemos esta review de Panini Con un par de tomos que les teníamos en deuda Son los que pudimos conseguir Y gracias a nuestros amigos de La Boca de Lobo Los estamos trayendo aquí en pantalla Así que bueno Como pueden ver están justamente los que se habían retrasado Ya un par de veces que son los de Yangri y Maideza Que casualmente un local lo tenía antes De que saliera casualmente Así que bueno Comenzamos con la review Empezamos con Vaquemonos Sacamos bolsita de Panini Tenemos el título, tomo 1.19 Autor, loguito de Panini Justamente, por la parte del lomo Lo mismo y por la parte de atrás Mini resumen, código barra, página de Panini Y loguito de más de 13 años Este tomo Es de 13x18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y acá justamente tenemos Vaquemonogatari Una de las series que en su momento fue bastante furor Creo que todo el mundo lo pedía Y cuando esta editorial arrancó acá Como que lo tomaron como que era uno de los pesos pesados Díganos ¿Sigue siendo hoy en día para ustedes uno de los pesos pesados? Bueno, acá que vamos a tener Vamos a tener a nuestro protagonista Que básicamente es mordido por un vampiro Y se termina convirtiendo en uno de ellos Entonces un monje lo termina ayudando A tratar de solucionar ese problema que él tenía Y luego él va a tratar de hacer lo mismo Es muy brindar la ayuda a todas estas anomalías O rarezas que empiezan a aparecer Que son estas personas que están atacadas O poseídas por algún monstruo en particular Así que bueno La verdad que son historias bastante entretenidas Tienen un poco de fanservice Y lo que sí Prepárense porque es al estilo A mi criterio Tienen esos chuclos así para leer Esos diálogos de texto que son interminables Bueno, más o menos así Así que hay que ver si es su estilo de manga Llegando al fin del tomo Tenemos la página de legales con el cómo leerlo Continuamos con Shangri La Frontier Sacamos bolsita Tenemos el título, tomo número 8 Autor, loguito de Panini Por la parte del lomo lo mismo Por la parte de atrás, mini resumen, codo barra Y página de Panini Recuerden que este tomo también es de 13x18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y con este tomo Casi se hicieron un test de embarazo los de Panini Porque se les retrasó dos veces Pero bueno, que tenemos acá Acá vamos a tener un manga al estilo videojuego En el cual nuestro protagonista Es un jugador de lo que ellos llaman Juegos basura Que serían los juegos que tienen un montón de errores Y nada Un día decide terminar probando uno de los juegos Que es conocido como el juego de los dioses Porque no tiene ni una sola imperfección Las dinámicas que tiene son perfectas La física del juego lo mismo y demás Así que nada, se termina metiendo en este juego Y resulta que él está tan acostumbrado a jugar A esos juegos llenos de errores Que de repente acá es extremadamente bueno jugando Y le resulta muy sencillo A comparación de esos juegos Así que empieza a avanzar Pero empieza a encontrarse un montón de escenarios especiales Que al parecer a otras personas no le aparecen Así que bueno Parece que él va a ser como el héroe Que va a terminar salvando a ese mundo A los que les gustan este estilo de mangas Es estilo hack Estilo sao Y todos esos juegos La verdad que está bastante entretenido Esos mangas Esos mangas Bueno, pasa eso Pasa lo mismo Es un mundo virtual En el que van Nada más que acá el muchacho este No queda atrapado Y en los otros juegos sí La verdad que es muy interesante Muy entretenido Yo no le tenía esperanza Y la verdad me encantó Así que nada Se los recomiendo Llegando al fin del tomo Hoy tenemos Ajá Justamente lo que es la novela Tenemos que pasar en el siguiente tomo Y la página de Legales con el alto Lo estás leyendo mal Continuamos con My Dress Up Darling Sacamos bolsita Tenemos el título Título número 7 Autor Logito de Panini Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Mini resumen En el código Y página de Panini Con el logito Para más 16 años Recuerden que este tomo También es de 13x18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Y acá básicamente Vamos a tener una historia De la vida normal De una comedia De colegio Digámoslo así En la cual Vamos a tener A nuestro protagonista Que se llama Goyo El cual es un muchacho Que le encanta Hacer ropa Para las muñecas Que son esas muñecas Estilos japonesas Muy bonitas Y por otro lado Vamos a tener a Marín La cual es una chica Que le encanta el cosplay Pero es un desastre Haciendo esos trajes ¿No? Así que un día Está Goyo tranquilo Andando por el colegio Y decide ir justamente Al club de costura Y ahí se la encuentra a Marín Resulta que Cuando ellos se encuentran Como que Ninguno esperaba ver Al otro en ese lugar Porque Goyo la veía Como una persona Inalcanzable a ella Y ella como que A Goyo lo pasaba Desapercibido Resulta que nada Ahí se conocen Y Marín le muestra Un traje que ella estaba Confeccionando Y él le dice básicamente Que está horrible Y que Le puede dar una mano Para mejorarlo Ella acepta Y así empieza una amistad Que quizás se torna Un romance En el cual Ella va Justamente Lucir los trajes Que él le va Confeccionando Para hacer distintos cosplay Y así ambos Ir de a poco Consiguiendo sus metas Ella ser una gran cosplayer Y por el otro lado Goyo Ir mejorando Para poder hacer cada vez Mejores trajes Para las muñecas Hina Llegando al fin Del tomo Hoy tenemos Unos detalles adicionales Unos agradecimientos La página de legales Y El autor lo está leyendo mal Si te gusta el cosplay Y demás Seguramente te guste fumar Continuamos con Yu-Gi-Oh Sacamos bolsita Tenemos El título 20 Autor Logito de Panini Por la parte Lo mismo Y por la parte de atrás Mini resumen Codo barra Página de Panini Logito de Panini Con el logito Para más 13 años Y como siempre Tiene ese efecto En la tinta dorada Que pareciera Un poco menos metalizada Menos metalizado De lo normal Pero tiene un poquito De cierto efecto Este tomo Es de 11,5 Por 17 centímetros Y tiene aproximadamente Si no mal recuerdo Perdón, acá ya me re olvidé Si, tiene más de 200 páginas Si, 400 No, no llega O sea, son más o menos 300 páginas Bueno, acá Tenemos un Yu-Gi-Oh Por cierto, tenemos adentro Siempre lo que sería Uno de los arcanos del tarot Recuerden que estas cartas No se pueden sacar No intenten sacarlas Porque van a romper el tomo O sea, son cartas del tarot Pero en realidad están adosadas al tomo ¿Si? Y tienen hot stamping Que la verdad quedan muy bien En este caso igual tanto No se le nota Pero tiene ahí al fondo La verdad que quedan muy bonitos Pero con un poco de luz Si, si, ahí se nota un poco más Si, si La verdad que quedan muy elegantes Digamoslo así, ¿no? Si Bueno, y son de un cartón bastante duro La verdad que están muy buenas Bueno, que tenemos acá Tenemos Yu-Gi-Oh Es básicamente la serie de antaño Que todos conocemos Pero un poco más cruda Porque en este universo Básicamente es la historia real Y que no fue alterada por 4Kill Resulta que acá vamos a tener a nuestro protagonista Que se llama Yu-Gi-Moto El cual un día Termina ensamblando un extraño rompecabezas Muy antiguo Que adentro tenía el alma de un faraón Resulta que cuando lo termina de ensamblar Es como que él pasa a tener dos almas en su cuerpo Y así empiezan sus aventuras Cada vez que él se enfrenta a un problema Que no puede resolver Esta otra personalidad en él Sale a flote Y toma el mando Pero, ¿qué pasa? Acá vamos a ver Que no solamente jugaban al duelo de cartas Que todos conocíamos Sino que juegan a diversos juegos de azar Que en ellos terminan decidiendo Si van o no al reino de las sombras Que acá es medio relativo Porque no existe ese reino de las sombras O si era el reino de las sombras es... Así que bueno Nada, la verdad que es una historia muy entretenida Incluye cosas que no aparecían en el anime normal Como lo que sería Capsule Monster y demás Que estaba en algunos juegos de Play y demás La verdad que es muy entretenido Y si les gustó la serie Esto les va a encantar Porque es mucho más completo Llegando al fin del tomo Tenemos justamente Unos detalles de las cartas ¡Uh! Un epílogo La página de legales Y el alto lo estás leyendo mal Bueno y llegamos a la parte Que ustedes tanto nos pegan Pero que sus vocellos más odian Sobre todo al día de hoy Que estuvo este aumento tan abismal Por parte de Panini Y contanos, ¿qué tenemos? Tenemos Vaque Mono y Shangri a 6.000 pesos argentinos Todo esto en la salida del 3 de noviembre del 2023 Continuamos con My Dress Up Darling y Yu-Gi-Oh! A 8.000 Cosa que nos pone un poco realmente mucho enojados Porque ¿cómo me pueden comparar esto con esto al mismo precio? O sea, 8.000 los dos Y uno trae la postal Toda recopada Y... No, no Primero, ya me parece indignante que el tomo más barato valga 6.000 pesos De hecho, me traje tomos de afuera por 9.000 pesos esta semana Así que no tiene lógica Así que como que no tiene comparación Porque estamos hablando de una calidad que es muy superior a esta Por otra parte Como ven Estos tres tomos son del mismo tamaño El mismo formato El mismo estilo De que tienen alguna página color Y toda la bola Explíquenme cuál es el chiste O sea... Yo te explico cuál es Es un título popular Ya está Si, si, si Porque otro sentido no hay realmente O sea, entiendo que fue furor de temporada en su momento Y toda la bola Pero realmente ¿Por qué me lo cobrás más que los otros? Aparte era un tomo que valía penitas más que los otros Valía 100, 200 pesos más con toda furia que los otros Y ahora se fue a eso O sea, explícamelo Y cómo lo pueden poner al mismo precio que yo Igual menos mal eso, eh Porque conociendo cómo son estas cosas Ya veo que dicen No, si tenés razón 10.000 No tiene comparación 8.000 y 10.000 No, 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 amigo Déjalo así mejor Pero es como... La aposta No me duele tanto comprar este Pero este me duele un montón Porque es como Me lo tendrías que cobrar este precio Y no Pero bueno Ustedes déjenos en los comentarios qué opinan de esto Así que bueno Eso sería todo por la review de esta semana Si les gustó denle un like Suscríbanse Y nos estamos viendo en el próximo tomo Bye bye